Hace cinco años, junto a un pueblo lleno de esperanzas, empecé el Camino del Cambio. No fue fácil recorrerlo. Algunos intentaron detenerlo. Pero nunca me rendí ni me vendí. Escogí el camino difícil. El Camino del Pueblo. Porque caminé en sus zapatos. Aquí están las obras, que una vez fueron sueños imposibles y que hoy son realidad. Gracias por haberme dado la oportunidad de servirles. Sin su apoyo, el cambio no hubiera sido posible. No dejen de soñar en grande. Espero que me lleven en su corazón como yo los llevo en el mío. Siempre cerquita de ustedes, caminando en los zapatos del pueblo. Gracias por ver el video.